¿Sabes qué es lo que dices Raúl? ¡Es jovencita eres mi novio! ¡Aquí va a ser un día, 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 un día. Y vida inocente y quede la mirada, como la mano intenta el español, abraza, abraza y empieza a hallar el lugar de miedo, de lo que nunca había sentido esa sensación así, en su vida, así, en su vida. ¡Es jovencita eres mi novio! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.